¡Venga! No, claro que no. Me conocerás dentro de 30 años. Me llamo Oscar. Vengo del futuro para que me demuestres tu poder y cómo conseguiste ese nivel de lucha. ¿Poder? ¿Qué poder? ¿De qué me estás hablando? Veo que te hace error. Aquí sí te intimido. Con lo cual yo solo ahora mismo podré terminar de construirme a mí mismo. Es decir, que no te necesito actualmente. ¿Cómo estás? ¿Has hecho frío? Ya estabas. ¿Otra vez? Ya. Ya está. Ahí, ponte ahí y cuando yo te diga así, ¿vale? Ya. 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 Pongo el terminéctor. Pero... si me matas... no llegarás al... Espera. No, no. Era antes. No podré creer así. Venga me lo pruebe. Pobre. Pongo el terminéctor. Joder, cuando empezamos a hablar ya no Joder! Joder! Joder como lo han terminado hecho Pero si me destruyes, no podré crearte, y si no te creo, me ha llegado a mí al ver... Otra vez, venga. Ahí va, este, venga, va, 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 va para arriba, mirando para arriba, venga, una, dos y tres, ya va en serio. ¿Ya? Ya está. Tú, Oscar, no te pases por ahí, no te pases por ahí, porque es que si no apareces por detrás, y te he tenido que quitar unas cuantas de veces, eh. Y tú, el creador, será el que soy, está acá. Venga, venga, venga. Ya, ya, ya. Una rosa, ¿no? Una rosa, sí. No, ahí, de no te he dado nada, no. Así. Qué complicado bailar. ¿Qué? Aaaaaaah. Jejeje. 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 Vamos a hacerlo de la vez. No, 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 no. No, 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 no. Vale, venga, va, una, salimos, 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 dos y tres. ¿Qué? ¿Qué? No, solo, que he tirado para allí y dice ¿Qué es un borde de 1903? ¿Qué es? Una, dos... ¿Qué? ¿Qué es una raíz? Mira... Es una raíz... Es muy poderoso. Ya veo... Pero es que mierda máquinas crean... Ya... Es muy poderoso... Ya veo... Bueno, otra vez... Ya... Pues tal como están las cosas... Me parece que viene a rescatarme... Y ayudó a darme a mí... No, es que quería ver... Una, dos y tres... Ya... Venga... Una... Dos... Y tres... Y tú, el creador, serás destruido para que no consigas... Tres... 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 Ale... Ya está bien que un robo no se ríe... Tres... Que yo te voy a imaginar... Tres... Con la peluca de Robert De Niro... Y el puro... Venga... Vamos a algo serio... Que aquí Robert De Niro... Ahora... Pongámonos serios... Vengo a ver... Yo la veo... Un día la veo... Un día la veo... Un día la veo... Yo la tengo... Original... Bueno... Original... Venga... 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 Bueno... Y alto... No... Cuando quieras... Sabes... Ya te estoy diciendo... Cuando tú quieras... Lo dices... ¿Y si no lo crees armáticos? Puede que así nos crea que no trae su sistema... Me parece buena idea... Esto... Es que te ponen... Es que se sale bien encima... Venga... Y... Y... Ya me enseñaré la bicha. La bicha. ¿Y si me voy a cargar por ti? Porque es que ha sido el pan por su sistema. Me parece buena idea. Quizá resulte la idea. ¿Llevas a la mano? ¿Bromías? ¿Y tú supongo que sí? ¿Llevas a la mano? ¿Llevas a la mano? ¿Llevas a la mano? Yo diría que no. Yo diría. ¿Cuál es lo que dicen que no? ¿Cuándo tardan 10 segundos? O 5 segundos Poneros Poneros Venga, venga, poneros Venga, sos B Sí, venga Bueno, no Creo que me voy a pasar a tu lado Demostración Bueno, no Creo que me voy a pasar a tu lado ¿Por qué? Tú no querrás morir Yo no quiero morir Los dos no queremos morir No sé si me dicen Yo no quiero morir Yo no quiero morir Que me arten si lo entiendo ¿Qué quieres decir? Repítelo Ah, además Venga, repítelo otra vez Está completado ya Los créditos, ¿no? Actores de la película Ya hemos terminado Por fin Un aplauso Le bajamos a uno Adiós Esto le da la película Trípode Una ventaja Una ventaja para... Que ha aparecido y... La silla para... Aquí en Mbappé Chaquetones Chaquetones Escaleiras Y los coches Todo el garaje Todo el garaje Algunos portes y otros Nuevos inventores de la gente Para que no se choque Que no se han visto hasta el final de la película La moto La moto Si nunca nos ha fallado Ha estado siempre ahí Ha estado siempre ahí Y la escoba por supuesto Ahí va Utilizado Ya, pues ya está Un saludo 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 Gracias.